¿Vos sos hermano de Joel? ¿Qué querés decir? Sí, yo soy hermano de Joel. Él estaba sentado con una chica en la plaza y los otros bajaron a dispararles, a matarles. Sabían que Joel tenía algo de plata porque justo había vendido un auto, un Fiat Palio, sería. No sé si le montaron al frente o qué, pero fueron a balearle él y decir que tenía para defenderse, sería. Pero está todo, comprado, las cosas no sé. Algo están encubriendo. Que miren bien porque donde van esos hoteles son lo peor que hay. Y queremos ver porque no es algo así. ¿Tu hermano se defendió? Se defendió, se defendió. ¿Vos hablaste con él? Hablé con él y le bajaron a balearle todo. ¿Y qué te contó? En el video te salen corriendo. ¿Y qué te contó? Y que había, estaba Piojo Guaín en la esquina y bajaron dos del vehículo. Uno, Keco Sotelo y otro, Keco Sotelo y Marco Sotelo. Y un roba de garrafa, por ejemplo. En una casa, un roba de garrafa, fue un mes que eran presos. Y Marco Sotelo le bajaron a balear a mi hermano, también nos le dieron la parafina, pero bajó. El cómplice igual, intentó un suicidio. 24 horas todos presos. ¿Cuál sería el motivo por el cual le dispararon? Y yo no sé, hay una bronca en realidad, porque anteriormente le habían robado plata a Joel. Y bueno, y Joel fue una vez que le quiso agarrar y le prendió toda una moto, pero de bronca hacía. Y salieron a correr, pero de esa época le robaban a Joel. ¿Quién estaba con Joel? Una chica, estamos volviendo. Estamos volviendo quién es, porque no sabemos qué pasó, si le mandaban al frente, o si le querían basar, no sabemos. ¿A usted no la conoce? No, no la conocemos, pero estamos volviendo. ¿No era la novia? No, 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 una chica nueva. O sea, sospechan de que le pudo haber entregado, entre comillas. Puede ser, porque él tenía plata en dólar, tenía ahí que iba a cambiar, no era mucho, tampoco, era poquito. Puede ser un paraguayo que le iba a cambiar los dólares, puede ser la chica, o puede ser, alguien no sabemos. Eso estamos averiguando, nos dormimos en como cinco días averiguando qué es lo que vamos a seguir. ¿A qué se dedica tu hermano? Y labura conmigo, yo tengo venta de repuesto. Tengo mi tancionista acá, venta de repuesto, donde tenemos repuesto. Ahí después de mi casa tengo la grabación de toda la semana, que él todos los días trabaja conmigo. Pues justo ese día que salió a los tiros, ¿no? Él tenía armas. Y tenía porque se le estaban siguiendo ellos. ¿Tenía? Yo diría que sí la verdad. ¿Me perseguía? Me perseguía, sí, para el puente de mi casa pasar. No, no, pero él tenía armas para vender, para alquilar. ¿Por qué se lo vincula el crimen de la sargenta Rodríguez, también? Y ese, nada, ¿qué? Él la vez compró, compró algo para revender, y justo le caerieron. Sí, eso.